Quiero trabajar para lograr mi galardón Oye lo que dice Sé que no es tan fácil servir a Jesucristo Le pido a mi Jesús, dame fuerza y valor Y como siempre, como ustedes Sembradores del Evangelio Nicopar, quincu, 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 gloria a Dios en esta tarde Dios bendiga a tu mano, ingeniero Bendiciones Y a todos los que nos están transmitiendo Saludos Yo sé que se lo sabe, ¿verdad? Sí Yo quiero ganar, golesando Quiero trabajar para mi dulce de Jesús Oye Quiero trabajar para lograr mi galardón Sé que no es tan fácil servir a Jesucristo Le pido a mi Jesús, dame fuerza y valor Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Nuestro trabajo en el Señor No es hermano No es hermano Oye Una corona me espera más allá ¡Una vez el suelo! Quiero trabajar ¡Ni que pegue acá que el chibupu de broteo! ¡No, no! ¡Ni que pegue acá que el chibupu de broteo! Quiero trabajar ¡Ey! ¡Ni que pegue acá que el chibupu de broteo! Nuestro trabajo es el señor No es tan valor Una corona me espera más allá ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? En el mundo tendréis aflicciones Dijo Jesús Pero confíale en mí Que yo decido el mundo Hay críticas Hay burlas Te dicen que no puedes Te dicen que no sirves Pero Dios te dice en esta tarde Que tú eres grande para Él Cuando dice gloria a Dios con los sembradores Gracias Ahora ya se le sabe lo que andamos todos Quiero trabajar para mí Quiero trabajar para lograr mi galardón Quiero trabajar para lograr mi galardón Sé que no es tan fácil servir a Jesús Sé que no es tan fácil servir a Jesús Igual Quiero trabajar para lograr mi galardón Que no es tan fácil servir a Jesús Y yo no sé si no es tan fácil servir a Jesús Y yo no sé si no es tan fácil servir a Jesús Y yo no sé si no es tan fácil servir a Jesús Un balón Una corona me espera batallar ¡Una vez más! Quiero trabajar Quiero trabajar Nuestro trabajo en el interior No se maló Una corona me espera batallar ¡Una vez más! 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 ¡Una vez más!